de las autoridades de la autoridades de los responsables de la embarcación en la que navegaban. Así lo confirmaron las defensorías del pueblo de Colombia y Panamá, en una carta que enviaron a las cancillerías de estos países ante el temor de los migrantes. Ante esta situación, piden a los gobiernos que habiliten una ruta express para los 21 sobrevivientes. Es importante la habilitación, la flexibilización de los cupos diarios en Necoclí y en Acandí. Es importante también habilitar de manera permanente una ruta humanitaria. La ruta humanitaria permitiría que la población con mayor vulnerabilidad no deba enfrentar el paso selvático del Dapón del Darién. Encontramos que existe una población de más del 30% que viene haciendo el recorrido superior a 19.000 menores que están siendo vulnerados sus derechos en esta región del país. Los defensores del pueblo señalaron la importancia de permitir el tránsito de los migrantes en el cumplimiento de los derechos humanos y los acuerdos firmados por ambos estados.